Muy buenos días, mi nombre es César Amador Castillo Flores, residente de tercer año de la Especialidad de Imagenología, Diagnóstica y Terapéutica. Adscrito al Hospital General Gaudencio González Garza, del Centro Médico Nacional Arrasa. El día de hoy vamos a revisar los temas correspondientes a anomalías congénitas de la medula espinal. Nuestro tema es revisar el día de hoy, que consta de la clasificación anatómica de la columna vertebral. El desarrollo embriológico y aspecto anatómico por resonancia magnética de la columna vertebral. Y las alteraciones como el mielomeningocele, senodérmico dorsal, agujero sacro, tumor dermoide y el tumor epidermoide, lipoma espinal, médula anclada y finalmente diastometomelia. Los objetivos finales de nuestra planática es que el residente al finalizar esta charla sea capaz de clasificar las lesiones de la región de la columna vertebral de acuerdo a su plan anatómico de origen. Será capaz también de describir el aspecto por imagen de los tumores más frecuentes de la medula espinal agrupados por grupo de edad. Y finalmente tendrá la capacidad de establecer el aspecto de las lesiones más frecuentes de origen extra-raquidio. Comenzamos nuestra revisión con la embriología de la medula espinal, donde hay que recordar que en el periodo embrionario entre los días 17 y 30 de desarrollo, se produce la formación y el cierre del tubo neural. Este nos dará origen a la medula espinal, el encéfalo, ráquis y cránea. Los tres pasos más relevantes son la gastrolación, neurolación primaria y neurolación secundaria. Durante la gastrolación y mediante la migración masiva celular, el disco embriogénico bilaminar, que está conformado por el epiblasto y el hipoblasto, se transforma en un disco trilaminar, formado por tres capas, el endodermo, el ectodermo y el mesodermo. Al término de la gastrolación, el embrión es simétrico, formado por estas tres capas celulares y con una notocorda y un tubo neural rudimentario. En la neurolación primaria, tenemos que consiste en la sobrelevación de los bordes externos del neuroctodermo y posterior convergencia medial, hasta contactarse y fusionarse estos bordes, separándose posteriormente del ectodermo cutáneo, como podemos observar en esta imagen gráfica y en las microfotografías con microscopio, donde tenemos en la parte superior, como vemos el ectodermo, como está en la parte superior del embrión, en la parte media el mesodermo y aún no se observa donde va a formarse la notocorda. Paso seguido, vemos cómo estas porciones mediales del mesodermo y ya más definidamente también del mesodermo paraxial empiezan a elevarse y a intentar fusionarse. En la tercera imagen, vemos cómo se van evaginando estos bordes y finalmente forman un canal, que va a ser el surco neural, el que nos va a dar nuestra notocorda primitiva. Como ya observamos en las diapositivas anteriores, nuestro disco triluminar, ya cada capa germinativa, nos va a dar un tipo de tejido especializado. En este caso, el mesodermo nos va a dar lausomitas, que están formados por dos porciones principalmente, una porción ventromedial y una porción dorso lateral, que cada una nos va a dar a un tipo de tejido especializado. En el caso de la porción ventromedial, tenemos lo que son los esclerotomos y nos van a dar origen a lo que son las vértebras y las costillas. En el caso de la porción dorso lateral, el de... está formado por los dermomiotomos y que nos van a dar finalmente a tejidos especializados como los mioblastos y de parte del dermatomo, la dermis. Por su parte, el esclerotomo va a estar formado por un tejido especializado, aunque primitivo, que es el mesenquima. Este tejido especializado nos va a dar como resultado final, de acuerdo a su especialización selectiva, en tres tejidos principales, el fibroblastos, los condroblastos y los estoblastos. Estos últimos tienen la particularidad de poderse condensar de dos maneras diferentes. Una osificación intramembranosa, que nos va a dar origen a los huesos planos, y una osificación endocondral, que nos va a dar origen al esqueleto apendicular. Como ya observamos, las vértebras se forman a partir de la combinación de la mitad caudal de un somita y de la mitad craneal de su somita vecino. Esto nos va a dar una conformación muy especial, que va a ir siempre acompañada de una porción de un esclerótomo superior y un esclerótomo inferior, que nos va a dar cada somita, acompañada de su porción del miótomo, que nos va a dar los músculos correspondientes al espacio vertebral, y cada uno acompañado de las arterias segmentarias, intersegmentarias, y de la anotocorda, respectivamente, a cada nivel. Las células mesionquimáticas, situadas entre las porciones cefálicas y caudal de cada esclerótomo correspondiente, no proliferan y ocupan el espacio entre dos cuerpos vertebrales, para formar estos, el disco intervertebral. Es por ello que los discos intervertebrales son avasculares y tienen dos tipos de compuestos, un anillo fibroso, que es el exterior, y un núcleo pulposo. A su vez, también, de cada espacio intervertebral, salen las raíces nerviosas correspondientes a cada espacio. Recordemos que el cierre del tubo neural es un proceso discontinuo y progresa en diferentes puntos a la vez. Esto ocurre en la región cervical inicialmente y progresa de forma bidireccional. Caudalmente progresa hacia el neuróporo posterior y forma la del médula espinal. En sentido anterior, el cierre llega más allá de las placas ozóticas en el extremo posterior del rombencéfalo. Posteriormente, se inicia otro punto en la cabeza en la unión del prosencefalo y mesencefalo. Progresa igualmente bidireccionalmente en dirección cefálica, progresa sobre el prosencefalo hasta encontrarse con algún punto de cierre y en la dirección caudal progresa sobre el mesencefalo para terminar en la parte superior del rombencéfalo. Posteriormente, un punto tercero se inicia en el ectodermo, este es unidireccional, progresando sobre el mesencefalo hasta encontrarse con el punto de cierre segundo en su porción descendente. El cuarto punto se inicia en la parte caudal del rombencéfalo, este también es unidireccional hacia la parte cefálica, progresa hasta encontrarse a la parte caudal del punto en cierre dos. El punto número cinco es también unidireccional y si se inicia en la parte más caudal del tubo neural entre el nivel L2, S2 y progresa desde la parte cefálica hasta encontrarse con la parte caudal del punto del cierre número uno. Últimamente, se discute la existencia de este cierre punto cinco en el humano y se propone que es el extremo caudal del cierre número uno el que forma el neuroporo caudal limitándose a cuatro puntos de cierre totales. Anatómicamente, la columna la podemos dividir en cinco regiones aunadas cada una en su curvatura correspondiente. Está conformado por treinta de vertebras. Consta de una lordosis cervical y una lordosis lumbar, una sifosis dorsal, treinta y un par de nervios cada una con sus arterias segmentarias y sus venas y sus nervios correspondientes. Como vemos en esta imagen representativa de toda la columna vertebral. Los diferentes métodos de estudio que tenemos por imagen para estudiar la columna vertebral van desde los métodos simples que es la radiografía convencional hasta la resonancia magnética de columna vertebral. Cada una tiene sus particularidades y sus aplicaciones específicas. La radiografía convencional nos sirve para evaluar de una manera detallada los elementos óseos de las vértebras no ayudándonos al 100% a valorar el componente cartilaginoso tampoco el componente del disco intervertebral ni sus raíces nerviosas pero tenemos la ventaja que en este método podemos utilizarlo también por medio de fluoroscopía para realizar intervenciones puntuales ya sea de bloqueos o de algún otro tipo de estudio también a su vez este tipo de estudio nos ofrece la oportunidad de hacer proyecciones dinámicas para ver cómo se comporta la columna de acuerdo a los movimientos que requiera cada proyección tenemos también que podemos utilizar la tomografía ya sea en simple o contrastada esta nos da una mayor resolución espacial que la radiografía más sin embargo no nos permite tener posiciones dinámicas de la columna este método también nos sirve o nos es útil para realizar procedimientos de intervencionismo de acuerdo a la patología específica de cada paciente y finalmente tenemos la resonancia magnética que tenemos secuencias funcionales y secuencias anatómicas que son principalmente estas últimas las que más se utilizan en columna que tienen a diferencia de los métodos anteriores la mejor resolución espacial y la mejor resolución anatómica de cada uno de los elementos así como también nos da la ventaja de poder valorar los tejidos blandos de mejor manera e incluso ver la hidratación del disco intervertebral de cada espacio vamos a tener una clasificación anatómica de las lesiones de la médula espinal esta clasificación nos va a servir para poder localizar nosotros de manera adecuada si una lesión se encuentra en el espacio extradural si es intradural pero es extramedular y si es intramedular respectivamente como lo vamos a hacer de acuerdo a los signos que nos de cada lesión una lesión localizada en el espacio extradural obviamente se encuentra fuera de la dura madre y comprende tejido óseo espacio pitural tejidos blandos y principalmente este espacio un ejemplo muy clásico que se ve afectado son por la metástasis de los diferentes tumores en el espacio intradural extramedular se encuentra dentro del saco medular pero fuera de la médula entre la dura madre y el cordón medular los tejidos principales que se encuentran afectados son las raíces nerviosas y las meninges correspondientes los ejemplos más representativos son tumores de las vainas nerviosas los meningiomas chonomas cada uno correspondiente el nivel que se encuentran y finalmente tenemos las lesiones intramedulares que se encuentran en el parénchima medular y la pia madre principalmente como vamos a saber que una lesión es intramedular generalmente en una vista transversal vamos a tener ensanchamiento de la médula en las imágenes correspondientes a donde esté la lesión y en una vista sagital vamos a ver un estrechamiento de líquido cefalorraquidio o incluso que ya no pase líquido cefalorraquidio en una lesión intradural extramedular vamos a tener que el líquido cefalorraquidio forma ángulos agudos con el tumor o con los bordes del tumor más específicamente va a tener el signo del menisco alrededor del tumor con ensanchamiento de la columna del líquido cefalorraquidio entre la médula y el tumor y puede estar estrechado de un lado y amplio del otro si es una lesión no central ahí finalmente tenemos lesiones extradurales que estas tanto la dura madre y el saco se separan juntos del tumor y hacen unos ángulos obtusos del líquido cefalorraquidio contrario a una lesión intradural extramedular la médula se encuentra ensanchada y la columna del líquido cefalorraquidio en la vista transversal se encuentran afilados los efectos del cierre del tubo neural podemos clasificar para su estudio de dos grupos muy grandes fáciles de recordar en defectos del cierre del tubo neural abiertas o lesiones cerradas estas abiertas se originan o se dan llevan a cabo en el periodo de neurolación primaria entre los días 17 y 30 de gestación y las lesiones principales es cráneo reacusquisis anencefalia y mielomeningocele en cambio las lesiones cerradas nos van a dar origen a lesiones como senodérmico dorsal liepomielomeningocele y sus variantes diastematomelia y el filium terminal grueso vamos a comenzar a describir algunas de las lesiones más frecuentes y más importantes vamos a comenzar con mielomeningocele vamos a hablar de algunas generalidades del mielomeningocele la primera descripción fue 1587 por Peter Van Forrest y en 1610 fue la primera recepción de un mielomeningocele no fue hasta 1761 cuando Morgagny lo clasifica dentro del grupo del déficit de cierre del tubo neural este mielomeningocele causa hasta el 98% de los disracismos abiertos hay que tomarlo en cuenta porque es algo muy frecuente en este tipo de disracismos tiene una frecuencia de 0.6 por cada mil nacidos vivos el más frecuente en mujeres y generalmente hasta el 90 95% de ellos son en familias previamente sanas como como ya observamos en diapositivos anteriores la neurolación primaria se da entre los 18 a 27 días de gestación en esta neurolación primaria se da el cierre del neuroporo anterior y posteriormente el neuroporo posterior cuando hay una falla en este último de cierre es cuando nos da origen a los mielomeningoceles que termina permaneciendo como una placa planada de tejido neurolado sobre la superficie de la piel llamada platzcoda neural el ectodermo superficial no se separa del ectodermo neural y permanece en posición lateral su localización más frecuente es lumbosacra por lo mismo que se originan en su mayor parte del neuroporo posterior y algunos también se observan en región cérvico dorsal pero son muy raros algunas teorías para tratar de explicar por qué se da este cierre o cierre parcial del tubo neural las tres principales es la hemorragni que nos habla de un que este causa está causado por un estallamiento del tubo neural secundario aumento de la presión del líquido cefalorraquidio en algún punto de la gestación y eso nos causa el defecto en cambio Erner nos dice que en algún punto de la gestación el embrión tiene tubo hidrocefalia intrauterina y lo que va a causar la ruptura del tubo neural y finalmente von Riecklinghausen nos habla nada más que de forma general se da un fallo en el cierre del tubo neural a la exploración física de este mielomeningo celulo lo vamos a encontrar como una tumoración quística cubierta de una delgada membrana meningia que se desgarra con mucha facilidad y también que está ocasionada por la elevación de la bloqueada neural subyacente al espacio sorabnega ensanchado como vemos en esta imagen clínica donde vemos a nivel dorso-lumbar una imagen de morfología ovalada de bordes regulares bien definidos cubierta por piel así como probablemente a sus meninges en relación a un mielomeningocelia dicho mielomeningocelia se encuentra asociado en algunas ocasiones a malformaciones como un chiaridos a algunas malformaciones supratentoriales como agenes del cuerpo calloso polimicrogiria heterotopias de la sustancia gris defectos también del cráneo como una fosa posterior pequeña núcleos corto tentorio bajo o foramen magnum agrandado el 90% o incluso más en algunas series se relaciona con hidrocefalia así como también en algunos casos se asocia a malformaciones esqueléticas como hemivertebra o vértebra en mariposa lo que da origen a escoliosis congénita o a cifosis el mielomeningocelia tiene ciertos factores de riesgo para presentarlo tenemos tres grupos principales cromosomopatías que están asociadas con la trisomía 13 la trisomía 18 respectivamente así como algunos medicamentos por consumo materno como pueden ser antiepilépticos la carbamazepina y el ácido afróico principalmente por su afecto teratogénico en la totalidad de la gestación y algunas deficiencias nutricionales como el ácido fólico y el zinc recordemos que el ácido fólico es de los principales encargados del cierre del tubo neural el diagnóstico del mielomeningocelia se puede hacer de dos formas principalmente un diagnóstico prenatal y un diagnóstico postnatal en el diagnóstico prenatal podemos utilizar dos parámetros algo sérico que es la determinación de la alfa fetoproteína en la semana 16 18 cuando todavía es normal encontrarla sin embargo después de la semana 18 como límite superior si lo encontramos elevado es muy sugestiva de que el producto tiene defecto del cierre del tubo neural o algún cierre abdominal en estos casos se necesita realizar o corroborar con apneoséntesis en el caso de métodos de imagen tenemos varios signos como es en este ultrasonido que tenemos representado aquí es un ultrasonido obstétrico en la escala de grises con transductor convexo donde vemos el signo del limón y el signo de la banana el signo del limón nos habla del festoneado en los huesos frontales en un corte viparetal que esto quiere decir que nuestros huesos frontales se encuentran estrechos con respecto a los huesos paretales y al hueso occipital por eso nos da el signo del limón porque tiene la forma de este signo se asocia o se presenta hasta en el 80-85% de los mielomeningoceles en cambio tenemos el signo de la banana que no es otra cosa más que hidrocefalia y aunado a una fosa posterior pequeña con cerebelo comprimido ausencia de la cisterna magna este signo si lo llegamos a encontrar tiene una sensibilidad de hasta el 93% para mielomeningocele también se pueden utilizar aunque en menor medida por el alto costo resonancia magnética donde nos va a servir la secuencia un espineco y así como también como ya lo comentamos la apneoséntesis para determinar la alfa fructoproteína y la cetilcolinesterasa en este ultrasonido tenemos dos signos principales de un mielomeningocele de la izquierda en la imagen A tenemos un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo en una magnificación donde tenemos un corte a nivel coronal a nivel del cráneo del embrión donde vemos cómo están aplanados los huesos frontales respecto a los paritales y al occipital en relación al signo de limón así como en la imagen B que también es un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo donde vemos un cortez agital del embrión del producto y cómo se observa una pérdida de la continuidad tanto de la piel y algunos tejidos blandos a nivel lumbosacro en relación a un mielo meningocel también se puede utilizar la tomografía en caso de utilizarla es siempre posnatal y nos sirve para valorar la diosrafia que pudiera tener asociada a nivel óseo y ver cómo se comporta el mielo meningocel que se va a observar una imagen de un saco de líquido cefalar requidio siempre cubierto por piel también se debe apoyar un estudio de extensión hacia la cabeza para ver que el paciente tenga o no tenga hidrocefalia por falla de la derivación del ventrículo peritoneal en el caso de que ya se haya puesto una válvula de derivación tal es el caso de esta tomografía en fase simple en reconstrucción sagital donde vemos a nivel lumbosacro una imagen de morfología ovalada de bordes regulares bien definidos de contenido isodenso a líquido cefalarroquidio en relación al mielo meningocele finalmente como método de estudio tenemos la resonancia magnética que como ya sabemos nos va a dar una mejor definición y resolución espacial de la lesión en este caso nos va a permitir diferenciar la adicencia de la grasa subcutánea las fascias el hueso y los músculos a nivel de donde está el defecto como en esta resonancia observamos del lado izquierdo una enfatizada una secuencia enfatizada en T1 y del lado derecho enfatizada en T2 donde vemos un trayecto lineal hipodenso hipointenso en T1 un poco hiperintenso en T2 a nivel cervical con defecto de los tejido óseo en relación al mielomeningo L el tratamiento de esta lesión generalmente se debe llevar a cabo dentro de las primeras 72 horas después del nacimiento ya que esto nos le permite al al producto una mayor supervivencia eso hay que cerrar el defecto del tubo y en el caso que tenga hidrocefalia pues también tratarla porque es importante tratarla tan prematuramente como las 72 horas de pos nacimiento porque tenemos que si en el caso que no se cierre en el nacimiento el 50% de estos pacientes fallecen a los 6 meses sin embargo en caso de que se operen la mortalidad operatoria es tan baja como un 2% algunas de sus consecuencias o complicaciones posquirúrgicas son meningitis ventriculitis y algunos sobrevivientes hacen falla renal lo que los lleva a la muerte el 73% de estos pacientes que se operan alcanzan una inteligencia normal para su edad y el 80% camina a la edad escolar sin ningún problema vamos a continuar con otra anomalía de la medula espinal en este caso el senodérmico dorsal senodérmico dorsal se define como un trayecto fistuloso tapizado por epitelio desde la piel hasta el canal medula el 50% se localiza en región lumbosacra seguido de la región occipital del 50% termina en un quiste dermoide o un quiste epidermoide este senodérmico dorsal se da por una falla de la neurolación primaria y lo que ocasiona una fístula revertida por epitelio escamoso que conecta el tejido neural o sus capas las meninges con la superficie cutánea es una adhesión entre el tejido actodérmico cutáneo y el neuroactodermo algo algo de epidemiología del senodérmico ursal tenemos que se presenta un caso por cada 1500 a 2000 recién nacidos vivos no tiene predilección por sexo es igual en hombres y mujeres y generalmente se detectan en la infancia en la primera exploración o en alguna visita al pediatra este cuando son muy pequeños pueden pasar desapercibidos y se pueden diagnosticar en edad tardía alrededor de la tercera o cuarta década de la vida generalmente o por una infección localizada o por lumbalgia a la exploración física se observa un hoyuelo localizado en línea media asociado con un área de hiperpigmentación cutánea un nevopiloso o un hemangioma capilar su localización es frecuente como ya lo comentamos es lumbosaca hasta un 60% seguida de la región occipital y finalmente de la columna torácica este pueden tener asimetría de tejidos blandos y anomalías óseas frecuentemente es como tal espina bífida defectos de láminas o proceso espinoso hipoplásico estos senos dérmicos pueden tener una profundidad variable pero generalmente se extienden desde la piel hasta el conducto raquídeo pueden aparecer en cualquier punto como en este caso que tenemos una resonancia magnética de adquisición sagital enfatizada en T1 donde observamos a nivel cérvico dorsal un trayecto lineal hipointenso aunado a un pliegue cutáneo prominente que vemos que este trayecto lineal se comunica con el espacio del dural en relación a un seno dérmico dorsal en resonancia magnética este seno dérmico dorsal vamos a tener que su comportamiento es diferente respecto a cada secuencia como en este caso tenemos del lado izquierdo una resonancia enfatizada en T1 y del lado derecho una resonancia enfatizada en T2 ambas de adquisición sagital donde observamos a nivel sacro una imagen lineal hipointensa que se comunica hacia la región profunda sin embargo no llega hasta el canal medular puede estar asociado quiste dermoide que en T1 se observa hiperintenso o hipointenso y este puede en el caso de que administremos medio contraste no tiene por qué tener reforzamiento sin embargo si lo hay esto nos habla de posiblemente sobre infección del trayecto fistuloso este trayecto generalmente atraviesa todo el grosor de la grasa subcutánea y también se puede asociar a médula anclada esta es una resonancia magnética lumbosacra en adquisición sagital donde vemos una formación tubular intradural que sigue el trayecto paralelo y posterior al filium terminal y que se extiende desde la superficie posterior del cono medular anclado hasta la pared posterior del saco dural con extensión subcutánea es en relación a un seno dérmico con anclaje del cono medular a nivel de L3 algunas de sus complicaciones generalmente todos son infecciosas pueden ser la rachnoiditis un absceso espinal intramedular y un absceso epidural o un absceso subdural continuamos con nuestra revisión ahora es el turno del agujero sacro este agujero sacro también se encuentra como o se encuentra llamada como agujeros costrigios o senos pilonidales son una depresión situada en la línea media o paramediales y agujeros encontrados en la piel que cubren el sacro o el coxis en el 2 al 6% de los nacidos vivos algunas de las generalidades de este agujero sacro tienden a tener una profundidad variable generalmente cursan asintomáticos solamente cursan con sintomatología cuando se les agrega algo generalmente es algo infeccioso como un absceso doloroso en el caso de este puede tener clínica de robor calor y aumento de volumen localizado se pueden complicar con meningitis en el caso que se comunican con las meninges o incluso hasta la muerte como en esta resonancia magnética enfatizada en T1 de adquisición transversal donde el agujero sacro y el trayecto se dirigen hacia el coxis lo que indica que es un agujero simple y no un xenodérmico dursal que es su diferencia principal vamos a hablar ahora del tumor dermoide y del tumor epidermoide el tumor epidermoide es un tumor cubierto por una membrana compuesta por epitalio escamoso del punto 5 el 1% de los tumores espinales corresponden a este tipo de tumor el 10% de los tumores intraspinales de niños forman parte del tumor epidermoide y generalmente son extramedulares en cambio el tumor dermoide es un tumor quístico uniloculado o multiloculado cubierto por epitelio escamoso o simple o estratificado que contiene apéndices de piel esa es su característica diferenciadora principal el 20% de los tumores intradurales en el primer año de vida forman parte del tumor dermoide generalmente son intramedulares a diferencia del epidermoide y generalmente estos se encuentran en la columna lumbar y característicamente presentan grasa también se pueden clasificar de acuerdo a su origen congénitos o adquiridos en el caso de los tumores epidermales o dermales en el caso de los congénitos son restos embrominarios heterotópicos o parte de la expansión focal de una fístula dérmica en el caso de los adquiridos que forman parte de hasta el 40% de ellos se hace una complicación tardía de algún procedimiento generalmente un procedimiento médico como una función lumbar realizadas con agujas no biseladas o trocar el mal ajustados en donde se habla de que la traslocación de ese tejido hacia el interior nos puede ocasionar este tipo de tumor epidermoide generalmente son de estos son de crecimiento lento y dan clínica después de uno hasta veinte años clínicamente el tumor epidermoide va a presentarse principalmente con dolor progresivo radicular espasmos del tandón de quiles lordosis y algunas anomalías de la marcha así como de disfunción vesical se puede en el caso de los congénitos se pueden asociar con espina bífida y algunos casos con hemivértebra el tumor epidermoide por imagen tenemos que en tomografía va a ser un tumor bien circunscrito hipodenso cuando se administra medio contraste generalmente no tiene reforzamiento y si lo tiene es casi nulo puede tener algunas clasificaciones aunque es raro también encontrarlas y el canal espinal generalmente se encuentra expandido hay adelgazamiento laminar y festoneado el cuerpo vertebral en resonancia magnética tenemos que es una lesión bien definida de morfología avalada de borros regulares bien definidos sin edema perilesional que en T1 se comporta como hipointenso en T2 como hiperintenso y en flare como hiperintenso en T1 con administración de gadolinio no tiene reforzamiento o si lo tiene es en anular delgado en difusión se comporta como algo hiperintenso en cambio el tumor dermoide tenemos que tiene varias características particulares contiene generalmente elementos cutáneos como lo pueden ser folículos pilosos glándulas celibales glándulas sebáceas generalmente es de origen congénito el 40% puede ser intramedular y el 60% extramedular y generalmente su localización más frecuente es lumbosacra el tumor dermoide su cuadro clínico a diferencia del epidermoide generalmente estos tienden a ser asintomáticos tienden a ser encontrados de manera incidental y en raros casos pueden tener alguna clínica que se pueden comportar muy similar al tumor epidermoide con trastornos motores de la marcha dolor alteraciones sensoriales disfunción intestinal y disfunción vesical según se encuentre a la altura de la columna vertebral este tumor termoide por tomografía lo vamos a ver como una tumoración bien definida y su adenso al líquido cefalo requiere con algunos componentes hipodensos como pueden ser de contenido graso puede tener reforzamiento aunque también es mínimo y hay ensanchamiento del canal espinal aplanamiento de los pedículos y láminas así como algunas erosiones óseas asociadas a este sitio este tumor dermodil en el caso de la resonancia magnética tenemos que en T1 se comporta como algo hipointenso o discretamente hiperintenso generalmente si es hipointenso su componente nos habla de que es algo líquido y en caso de que sea su comportamiento hiperintenso nos habla de un componente graso en T2 se comporta como algo hiperintenso y en Flair hiperintenso comparado con el líquido que lo requirió T1 con contraste sin reforzamiento o con escaso reforzamiento como es el caso de estas dos imágenes de resonancia magnética enfatizadas del lado izquierdo en T1 y del lado derecho en T2 donde vemos a nivel de L3 L2 en del lado izquierdo una imagen hipointensa de morfología ovalada alargada de bordes parcialmente definidos en relación a un tumor dermoide que en T2 lo definimos mejor donde vemos la extensión real del tumor donde vemos que está a partir de L2 hasta L4 y un resto en L5 algunas de las diferencias del tumor dermoide epidermoide es que constituyen el 15% de los tumores del sistema nervioso central una relación de 6 a 1 de acuerdo a su sitio de afectación cráneo espinal y forman parte del 1 al 2% de los tumores de la columna vertebral en menores de 15 años el tumor dermoide generalmente se presenta en menores de 20 años de edad y no tiene predilección por sexo es igual en hombres y en mujeres en cambio el tumor epidermoide generalmente se presenta de forma más tardía en pacientes de 20 a 40 años y generalmente se asocia más al sexo masculino vamos a continuar con el lipoma espinal este lipoma espinal son tumores de grasa madura y de tejido fibroso en conexión con el leptomeninges o medelo espinal se presenta en un caso por 4 mil recién nacidos vídugos son esporádicos no tienen transmisión hereditaria y se presenta mayormente en hombres en mujeres que en hombres en una relación 5 a 1 son lesiones generalmente únicas y las podemos clasificar en tres categorías lipomielominingo L que forma parte del 84% fibrolipoma del film terminal con un 12% y lipomas intradurales con un 4% esta malformación se asocia con mayor frecuencia a todas las formas de disrafia espinal oculta tenemos que la variante del lipomielomeningo L es una anomalía de la neurolación primaria que no es otra cosa más que un mielomeningo L asociado a un lipoma con una banda fibromuscular y piel intacta el 20% de estas tumoraciones son lumbosacras y se encuentran cubiertas por piel el 50% están ocasionados o asociados a disrafias espinales ocultas en este caso tienen predilección por el sexo femenino y generalmente se diagnostican antes de los 6 meses de edad o hasta la edad adulta clínicamente las 3 variantes se presentan igual como una tumoración subcutánea lumbosacra predominantemente asociada a incontinencia urinaria hasta un 23% y con alteraciones en las extremidades inferiores como puede ser en alguna deformación o alguna debilidad de un solo lado también se asocia con una ulceración trófica y algunos de sus estigmas cutáneos pueden ser la tumoración como per se a un agujero simple un hemangioma apéndice similar a una cola un agujero o generalmente la mayoría sin algún estigma asociado el diagnóstico por imagen se puede hacer realizar desde un ultrasonido donde vamos a observar en una imagen isocogénica grasa en el sitio de aparición de este lipoma asociado o no a una espina bífida con escasa vascularidad como es el caso de estos dos ultrasonidos en escala de grises con transductor lineal en pacientes pediátricos donde observamos a nivel del film terminal en la parte superior y en la inferior igual una imagen hiperecogénica de bordes regulares bien definidos localizado hasta el sacro en relación al lipoma igualmente en la imagen inferior vemos como esta misma imagen hiperecogénica está adyacente una imagen lineal hiperecogénica que está marcado como un tejido neural esto en relación a médula anclada por radiografía podemos observar las asociaciones que puede tener que puede ser una espina bífida focal conducto vertebral ensanchado anomalías de segmentación y en resonancia magnética podemos ver la médula espinal de posición baja lipoma fuera de la dura madre y las raíces nerviosas surgen de la placoda y cruzan el espacio supranada para salir por el conducto vertebral generalmente no se asocian a chiari tipo 2 y hasta el 25% se puede asociar a siringo y hidromelia como en el caso de esta resonancia en adquisición sagital y transversal respectivamente donde vemos una región lombosacra una tumoración voluminosa de tejido brazo intraradural intradural a nivel de L5 S1 marcado por las flechas rojas el cordón medular anclado lipoma que está marcado por las flechas verdes que este se extiende posterior a través de la disrafia que está señalado por las flechas azules también se observa una estructura tubular lineal que atravesa la formación lipomatosa subcutánea en relación de un senodérmico marcado con las flechas negras de las variantes de lipoma espinal tenemos el fibrolipoma del film terminal que es una anomalía de la neurolación secundaria caracterizada por un engrosamiento fibrolipomatoso de este es generalmente un dato incidental que no tiene datos clínicos y en T1 lo vamos a observar con una banda hiperintensa dentro del film terminal engrosado puede considerarse como una variante de la normalidad cuando no se asocia a médula anclada como en esta resonancia magnética en adquisición sagital enfatizada en densidad de protones y en las transversales en la superior es un T1 y en la inferior un T2 donde observamos a nivel de L5 S1 una imagen en T1 que se comporta hiperintensa de morfología volada de bordes regulares bien definidos y en T2 se comporta igual hiperintensa con un halo hipointenso incluso parece con ausencia de señal en relación de un fibrolipoma del film terminal tenemos también el hipoma intradural que pueden ser subviales o yuchetamedulares en estos la médula espinal está abierta por detrás y el hipoma está situado entre los bordes separados de la placoda estos defectos son parte de defectos de la neuroleación primaria y menos del 10% forman parte del menos del 10% los hipomas espinales finalmente tenemos el hipoma intradural que forma menos del 1% de los tumores intraspinales primarios se presentan mayormente en masculinos en una edad generalmente a los 5 años hasta un 24% en el segundo y tercera década de la vida hasta un 55% y una quinta de la vida hasta un 16% su cuadro clínico consta de monoparesis o paraparesis ascendente espasticidad pérdida sensorial cutánea sensorial profunda defectuosa y cuando es un lipoma intradural de región lumbosacra hay parálisis flácea de las piernas con disfunción del esfínter o dolor tenemos que el lipoma intradural sublutilización más frecuente es la lumbosacra con un 34% seguido de la región torácica con un 30% y secundario en región cérvico torácica con un 24% y finalmente solo cervical con un 12% por resonancia magnética tenemos que en T1 se comporta como algo hiperintenso que está localizado entre el conducto de la médula espinal y la pia madre en T1 con contraste o con veado líneo no presenta aumento de señal en T2 se comporta como algo hipointenso y en estir como algo hipointenso también tal es el caso de este estudio de resonancia magnética simple en adquisición sagital en la primera imagen la de la izquierda es una adquisición de T1 la del medio es un T2 y la final de la derecha es un T1 con saturación grasa donde vemos a nivel de L2 L3 y L4 principalmente una imagen en T1 que se comporta hiperintenso de bordes regulares bien definidos con una línea central hipointensa o con ausencia de señal prácticamente en relación al lipoma espinal en T2 vemos como se comporta esta misma lesión discretamente más hipointensa y en T1 con saturación grasa la vemos con disminución de la intensidad de señal en relación todo esto con lipoma intradural en este caso tenemos otro paciente donde es una resonancia magnética ponderada en T2 la imagen de la izquierda en sagital T1 en sagital la siguiente imagen en transversal T1 en transversal es una resonancia en región lumbosacra donde se observa un lipoma intradural a nivel de L3 L4 marcada con las flechas rojas que en T1 T2 se observa discretamente hipointenso y que en T1 se observa hiperintenso asociado con médula anglada que está señalado con las flechas verdes en transversal vemos cómo está señalado con las flechas rojas mismo componente este hiperintenso en relación al lipoma intradural continuamos con las anomalías congénidas de la espinal el caso de médula anclada la médula anclada fue descrito por Hoffman en 1976 como primera vez es un desorden de diferenciación retrógrada que engloba múltiples síntomas neurológicos ortopédicos o asociados a múltiples disracismos cerrados el cono terminal termina por debajo del platillo inferior del E2 anclado por un film engrosado mayor de 2 milímetros localizado a nivel de L5 S1 el cuadro clínico del ama de la anclada generalmente se asocia a complicaciones quirúrgicas del mielo meningocel lipomas espinales diastematomelia agenesia caudal y sus signos y síntomas es disfunción motora sensorial principalmente de miembros inferiores atrofia muscular disminución o aumento de los reflejos incontinencia urinaria y escoliosis el diagnóstico por imagen puede ser desde por un ultrasonido donde podemos observar un film engrosado que es un mayor diámetro transversal es mayor de 2 milímetros y un cono medular de implantación baja por debajo de L2 L3 y ausencia de movimiento medular espinal a la cambio de posición del paciente como es el caso de este ultrasonido en escala grises con transyector lineal en una imagen sagital de línea media donde observamos a nivel prácticamente de S1 L5 una imagen lineal hiperecogénica que se continúa hacia la parte anterior y proximal en relación al conducto medular así como engrosamiento del film a este nivel de L5 S1 en relación a una médula anclada en este caso tenemos imágenes de resonancia magnética en adquisición sagital las tres de la izquierda la tenemos enfatizada en T2 la medial es en T1 y la de la derecha es en T2 con saturación grasa el film terminal debe medir como ya lo comentamos arriba de dos milímetros en este caso es más que evidente y no debe tener tejido graso ya que si está presente sería un lipoma terminal como en esta resonancia vemos que el film terminal prácticamente está a nivel de L3 L4 prácticamente es en T1 no en T2 perdón lo observamos hipointenso es lo que está señalado por la flecha roja en las tres imágenes en relación a un médulo enclado sin lipoma finalmente vamos a tener el tema de la diastometeomelia dicha enfermedad se considera que es una hendidura sagital de la médula espinal o el film terminal quedando dividida en dos mitades por un tabique fibroso óseo o óseo cartilaginoso es de aparición durante la embriogénesis en la tercera y cuarta semana de gestación el conómedular se encuentra por debajo de L2 y se asocia al 3% los de disrasfismos ocultos el 15 el 20% se asocia a un quiadidos lo podemos clasificar en dos tipos el tipo 1 compromete la aracnoides y la duramadre que no se dividen y solo existe un saco dural único para dos hemimédulas representa el 60% de las diastromatomelias el 50% cursa sin espolván óseo el tipo 2 en la aracnoides y la duramadre se dividen en dos y siguen a las dos hemimédulas con lo que cada una tiene su propio espacio subaracnoideo esta es la distinción principal entre un tipo y un tipo 2 este espacio se une por arriba y por abajo formando un único espacio subaracnoideo la diastromatomelia se presenta mayormente en personas del sexo femenino y su edad de inicio clínico es variable esta clínica está caracterizada por estilos cutáneos como son nemos olipomas pisambo dolor lumbalgia en adultos y vejiga neurogénica las localizaciones puede ser desde T9 hasta S1 en el 95% de los casos y en el caso que se encuentre a nivel cervical puede estar asociado a un síndrome de Klippelfeib una malformación de M.Kiari 2 o a un síndrome de Wilderbank las malformaciones asociadas las podemos clasificar en tres grupos principales raquidias neurológicas y cutáneas les dejo aquí la tabla para que puedan revisar cuáles son las presentaciones más típicas en cada uno de los grupos diagnóstico por imagen tenemos una un estudio de resonancia magnética adquisición transversal y sagital donde vemos un tal bique fibroso localizado a nivel de L5 en una paciente de 12 años con síndrome de medula anclada en secuencias transversal T2 observa duplicidad del cordón medular correspondiente a la diastema de temelia con un tabique fibroso que separa el canal vertebral en dos partes a nivel de L5 S1 existe una espina bífida con lesión estradular posterior asociada en contacto con sacotecal en L5 de morfología ovalada hiperintensa en T2 e hipointensa en secuencias con supresión grasa que en este caso no las tenemos que condiciona anclaje medular el tejido celular subcutáneo a nivel de L4 se observa un trayector con intensidad de señal mixta que es hipo o hiperintensa en secuencias de T2 sugestiva de un xenodérmico que se dirige desde la superficie cutánea hacia el interior sin que se observe comunicación con el interior del canal a las conclusiones de esta plática tenemos que tener presente que las lesiones medulares y su clasificación son importantes para su adecuada correlación clínica radiológica la localización de dichas lesiones medulares en su respectivo plano anatómico acompañada de grupos de edad nos ofrece una adecuada correlación anatomopatológica la adecuada caracterización por los diferentes métodos de estudio nos ofrecen realizar acertados diagnósticos así como orientación al tratamiento adecuado y oportuno de dichas lesiones de los diferentes músicos de los diferentes mercenarios y desees sobre la cdbc transformación y desees muy sinagónipos Gracias por ver el video.